Caballero, le hago una consulta. Dólar 7.30, ya se tienen que ir. Lloraban cuando estaban a 16, lloraban los kirchneristas, ya se tienen que ir. Bueno, se tiene que elegir en octubre, pero usted, ¿a quién elegiría entre los opositores? No a ustedes. No, no sé a quién se refiere con ustedes, pero no, a la oposición. Ustedes son empleados de la cucaracha. Bueno, está bien, le agradezco, le agradezco por la amabilidad. Bueno, te quiere pegar.